bueno pues ya iba siendo hora de entrenar la cámara de reyes pues me he tenido que portar bien para que me hayan regalado la gopro 9 y creo que es el momento adecuado las 8 de la tarde noche para probarla de noche y a ver cómo se escucha también porque yo no sé escucha esto no sabe no está en calidad 2.7 a 60 fps y con el hiper smooth y con el televisador puesto así que vamos a ver cómo está el amigo loren y no llevamos ni un kilómetro y ya se reventa bueno pues empezamos a subir el primer puerto de montaña 18% llevamos tres kilómetros a un ritmo de a un ritmo de engordar el ritmo de engordar y bueno pues con el tiempo y vamos ya loren según mi cálculo 34 en 34 minutos llevamos recolviendo a ver qué tal se ve esto a ver qué tal se escucha bueno pues se acaba el entrenamiento del lunes estoy reventado a ver qué tal se ve la cámara ya se ha ido el chico loren para su casa y nada hasta luego